No, Dunia, Dunia, te juro que no es lo que parece, tengo una explicación, es para un trabajo que tengo que hacer sobre perritos, no, yo te juro, dejame explicarte, para de ladrar un poco, para de ladrar un poco, te explico, si seguís ladrando no te puedo explicar, Dunia, en serio.